2, 1, va P.E.K. activado Vale, Kulhar, tienes que entrar, eh, Kulhar Esperad a la entrada de Kulhar, esperad a la entrada de Kulhar, eh Kulhar, mete ahí Dale, Kulhar, a la Kulhar Entra ahí, en medio ¡Vamos! ¿Qué hace? ¿Qué viene? A mí me han matado ya, eh Uy, los rojos, tío Los rojos, tío A la gara contra uno, tío Pero si los rojos se los terminan de matar, tú, ¿verdad? Pero yo no he muerto, eh Pues tú tampoco ¡Qué mata a Duque! ¡Qué mata a Duque! Yo te ayudo, ven Yo tengo trauma, no puedo matar a Duque ¡Uuuu! Ya está, ya está Atrás, chavales Sería mucho así porque sí Sería mi experiencia, chavales Es verdad, chavales